En estos momentos parte del operativo que había aquí en la colonia Santa Margarita está retirándose del lugar, es un operativo de cateo, repetimos, al parecer relacionado al combate de venta de drogas aquí en la ciudad de Puebla, en este caso nos encontramos en la colonia Santa Margarita en los límites con el municipio de Amozoc, concretamente en la calle Santa Rosa, casi esquina con Juan Pablo II Repetimos que de acuerdo a los primeros reportes se habría logrado el aseguramiento de un probable delincuente y el aseguramiento de al menos dos kilos de hierba verde con características propias de la marihuana Ese reporte